Buen día, buen día a todos ¿Cómo andan? Bueno, hoy desde Puerto San Julián, Santa Cruz Llegamos ayer a este lugar, a la playa Hermosísimo, estamos re contentos Yo sé que siempre digo lo mismo en cada video Pero de verdad, la Ruta 3 nos viene volviendo locos Y acá estamos en el paseo, en la Ruta Costera de Puerto San Julián Increíble Y la idea de hoy es hacer fotos a un acantilado Nosotros estamos estacionados acá, no van a ver nada Porque yo tampoco estoy encandilando con esta luz Pero hay unos acantilados antes de llegar a este lugar Pasamos por unos acantilados hermosísimos Así que la idea va a ser hacer fotos ahí Con el sol de frente Hay algunas nubes, así que se está poniendo muy lindo Tengo una hora todavía para llegar Parece que está por salir el sol, pero en realidad falta bastante Está bastante oscuro Tengo una horita, unos 4 kilómetros con esta luz Que está muy linda Así que, bueno, arranquemos No me acordaba que había que subir tanto Fíjense Lo que es allá Descansamos Por allá no lo van a ver Pero Pero parece Hermoso, che Me voy a mandar un poco sin camino por acá A ver si acortamos distancias Bueno, todavía tengo 40 minutos antes de que salga el sol Así que tengo tiempo Pero tengo que decir si subo A este cerro que está acá O al que está ahí No son muy altos Este es más alto Pero bueno, tengo que decir Qué quiero en la foto Me parece que voy a subir al más alto A este Voy a tener mejor ángulo Para aquel lado Y creo que para este lado también Creo que para aquel lado va a salir mejor el sol Apuntando al lado norte Es decir, allá tengo al este el sol El sol sale medio para este lado No sale tan centrado en el mar Así que me parece que para aquel lado De la foto voy a tener Una mejor composición Más balanceada con el sol Si apunto para ese lado Para allá El sol ya me queda Muy de costado Y me parece que ya No va a entrar bien en la foto Va a quedar más Como un rayo de sol Una pintada de luz Que entra desde el lateral Y no va a salir el sol Así que voy a ir Definitivamente Ya lo decí Estaba pensando mientras hablaba acá Con ustedes Voy a ir a la más alta Que me da un poco más de margen De error también Si la composición no está muy linda Para un lado Seguramente va a estar para el otro Si subo al más chico Bueno, corro el riesgo De que Este cerro más alto Me tape todo el paisaje Que está detrás Así que mejor subo a la más alta Tardo un poquitito más Pero me aseguro de que Voy a tener Profundidad en la foto Más que nada ¿Quién me manda a mí A despertarme A las 5 de la mañana? ¡Ah! Y bueno El punto central Del video de hoy Es Bueno, tratar de hacer El efecto estrella En el sol ¿Cómo hacerlo? ¿Qué configuración de cámara Hay que poner? Y demás Es bastante fácil No es muy complicado Hacer que el sol Tenga este efecto Ahora Que tenga un balance En la foto Es un poquito más complicado ¿Y por qué se complica Esto? Bueno, porque El sol cuando aparece Es una pelota de luz gigante Y es muy difícil Combinarlo con el resto Del paisaje Y que todo salga bien expuesto Es complicado Tiene Tiene su complejidad Así que Vamos a verlo en cámara Vamos a ver Lo fácil que es Hacer este efecto Pero bueno Vamos a tratar de Sortear esa complejidad Lo vamos a hacer Bastante fácil La verdad que es Uy, casi me caigo Es sencillo Pero Bueno Tiene una vuelta De rosca más Bueno, ahora ya con el sol A punto de salir Vamos a explicar Cómo hacer este efecto De estrella en el sol Como les decía Es bastante fácil Lo único que hay que hacer Es cerrar el diafragma Bastante De F18 A F22 En F16 Suele salir también Dependiendo Cuán grande Queremos que sea El círculo del sol Si buscamos un efecto De estrella Bien chiquito Es decir El sol bien chiquitito Y los rayos Entrando bastante Bueno Cerramos Al máximo Casi al máximo Entre F20 Y F22 Ahora si buscamos Que sea más bien Una pelota Con algunos rayos Entrando Que también Dependiendo de la foto Es muy interesante Bueno Usamos entre F16 Y F18 Fíjense cómo está saliendo Ahí el sol Está espectacular Todavía para que aparezca Este efecto Falta un poquito Ahora No va a salir Va a ser Una pelotita Y nada más Pero en un ratito Cuando ya el sol Empiece Empiece a entrar En el lente Es decir Cuando empecemos A ver Que todo esto Está pintado Con sol Y no con reflejo Como está ahora Bueno Ahí se va a empezar A ver el efecto Fíjense Ya está empezando A pasar Tengo el sol Ahí bien expuesto En la foto Pero Obviamente Todo el resto Todo lo que está acá Está completamente oscuro Ahora ¿Qué pasa? Si hago lo contrario Si empiezo a subir La luz En la parte oscura Bueno Ahora el sol Lo que está allá Ya es una pelota blanca Inclusive Todo lo que está alrededor Así que para que todo esto Salga bien Lamentablemente Tengo que hacer Más de una foto No puedo hacerla Todo en una sola imagen Así que Lo que voy a hacer Es una foto Expuesta para la parte clara Como estamos viendo acá Y ahora Quizás un poquito menos Haría la foto ahí Para que No queden tan diferentes Las imágenes Y después Una foto así Con dos o tres pasos De luz menos Exponiendo solo para el sol Y después juntar Estas dos imágenes En edición Hoy en día Es bastante fácil Así que bueno Vamos a empezar A hacer las fotos Es mejor tener de más Que tener de menos Así que vamos a ir a F20 Y vamos a exponer Primero para el sol Así que voy a hacer Una foto en F20 Un 32 de segundo ISO 100 Con el timer Bien Perfecto Ya tengo la foto Ahora para el sol Ahora lo que quiero Hacer es Hacer una foto Para la parte clara Así que voy a Levantar más o menos Dos pasos de luz Es decir Seis veces La rosquita esta Y hacer la otra foto Y listo Perfecto Ya tengo las dos fotos Lo único que me queda ahora Es editarlas Juntarlas Que lo vamos a ver En la computadora Es súper fácil Para hacerlo Vamos a usar Lightroom Tenemos las dos imágenes Cargadas en el sistema Seleccionamos las dos Con control presionado Clic derecho en las dos Combinación de fotografías HDR Bueno y en este recuadro Vamos a dejar Alinear automáticamente Cliqueado Ajustes automáticos Desclickeados No queremos que el programa Edite por nosotros Así que esto No lo cliqueamos Y en cantidad de eliminación De fantasmas Vamos a elegir Alguna de estas opciones Dependiendo Si hay porciones De la imagen Que puedan variar Una con respecto a la otra Como en esta seguramente El mar Esta parte Debe haber cambiado algo Voy a dejarlo En la opción de bajo Todo esto es cliqueado Y combinar Y ahora se me crea Una tercera imagen Un tercer archivo Con las siglas HDR al final Esta es la que vamos a editar Así que vamos a ir Al cuadro de revelar Y acá podemos ver Que si bien acá No cambia prácticamente nada Si subimos exposición Tenemos toda la información En las sombras Y bueno si bajamos Tenemos todavía mucho más Por recuperar en las luces Voy a seguir haciendo Prácticamente esta misma foto Ay ahora está saliendo Perfecto Ahí está F20 Ahora voy a Hacer más oscura la foto ¿Por qué? Porque mientras más sale el sol Más se aclara todo Así que Voy a hacer Esta imagen En un cincuentado de segundo F20 ISO 100 Y la otra imagen En igual F20 Voy a dejarlo igual No me quiero complicar ahí Un sexto de segundo Y los otros dos parámetros iguales No van a poder recuperar Las imágenes Si la hicieron Hace cinco minutos Y ahora ¿Por qué? Porque el sol se fue moviendo Y quizás el programa Ya no puede juntarlas bien Así que Lo mejor es hacerlas En el momento Rápido Wow Qué lindo Qué lindo Ahora sí Ya está pintando Todo el paisaje El sol Qué bonito es este momento Por favor Qué lindo Qué fiacas levantarse temprano Pero Vale la pena Che Bueno Ahora sí Tengo una foto Mucho más Sencilla Ya sin el sol No hay tanto contraste En la foto Así que Todo el histograma Entra Perfecto En la imagen Guau Qué lindo Bueno Ahora sí Acá estamos estacionados En este lugar Ahí está la playa Ayer había un par de autos Cuando llegamos a la tarde Pero Después se fueron Y nos quedamos solos Bueno Vamos a hacer La rutina De todos los días Hola Che ¿Cómo están? ¿Van a hacer pis? Bueno Ni pelota Buen día Buen día Hermosa Buen día Hola Hola Hermosa Hola Hola ¿Van a hacer pis? Vaya Vaya viejo Vaya Y bueno Hasta acá El video de hoy Comentá abajo Si conocías Esta técnica Para hacer fotos al sol Si te gustó Y bueno Si te gustaron las fotos Creo que alguna salió buena Bueno Sigo viajando En el camper Por Argentina Así que Si te gusta el Contenido del canal Como viene Va a ser más o menos así Así que suscríbete Y bueno Dale un like al video Que también me ayuda un montón Y bueno Nada más Gracias Gracias de verdad Por estar del otro lado Y nos vemos en el próximo Un abrazo Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video Gracias por ver el video